¡Hola! Vamos a continuar con... Persona 5. Sorprendentemente, increíblemente. ¿Lo dejé en la biblioteca? ¿Qué estoy haciendo en la biblioteca? ¿Por qué lo dejé en la biblioteca? No me acuerdo. ¿Devolvimos el libro? Claro, y sacamos otro, pero ¿eso es lo último que hicimos? Qué cosa más rara para hacer lo último. ¡Devolvimos el libro! Y nos hemos quedado encerrados en la biblioteca una semana. ¡Fantástico! Vale. ¿Quién quería quedar? ¿Qué estamos haciendo? No lo sé. Podemos quedar con... La doctora. Ryuji. Y esta quiere ir a Mementos, pero Mementos... Eh... También podría yo mirar, dándole a todos los botones que no son... Directamente aquí con quién podemos quedar. Por cierto, ¿qué día estamos? Lunes. Pero creo que ya sacamos los refrescos. De todas formas, nunca es malo comprobarlo. Nunca está de más comprobarlo 50 veces. Si hay que sacar o no sacar refrescos. Y ahora vemos con quién quedamos. Y eso. ¡Uh! Está lloviendo. Cuando llueve pasaban cosas nuevas. Eh... ¿Quieres probar algo para ver si está todo comprado o menos mal? Está lloviendo. Y eso es bueno probablemente. Vamos a comprobar si alguien sube de nivel o no sube de nivel. Ryuji sube de nivel. La doctora también sube de nivel, así que ¿con quién quedamos? 1, 2, 3. Cuando llueve es bueno estudiar. Eso es cierto. Cuando llueve es bueno estudiar. Nos da mejores beneficios. Nos da ganancias. Podríamos estudiar ya que está lloviendo por cambiar un poco. Pero si no, doctora o Ryuji. O estudiar, venga. Pero estudiar, bueno, sí es importante, pero... No realmente. Esto... Es una filosofía buena que seguir a lo mejor en la vida real, no solamente en el videojuego. ¡Estudiar! Si lo puedes dejar para mañana, siempre es mejor. Y nunca jamás tiene ninguna consecuencia negativa. Y podéis citarme en eso. Totalmente... Es... La filosofía que tenéis que seguir. Matasanos, ¿verdad? Pues eso, vamos a la ver a la doctora, marita sea. Y estudiar es mal para la salud. Que luego te duele la cabeza. Y las drogas, sin embargo, son buenas. Son buenas, ¿a que sí? Hoy parece que es un día... De descanso, que es un día... Un día festivo, porque no tengo ninguno, muchos pacientes hoy. Pero está lloviendo, así que tal vez venga un nuevo flujo de gente con refriados. Creo que tengo el micrófono un poquito alto. Has venido porque has visto mis mensajes, ¿verdad? En el... En el este de correo te sale si los he leído o no, porque llevo sin leerlos una temporada. Estoy pasando de ellos como de la mierda. Quiero drogas. Muchas drogas. En ese caso, mi pequeña... Mi pequeño cojillo de indias. Hay algo que quiero probar hoy. Siento que mi vínculo con Takemi crecerá. Cállate, gato. Quedar con ella. Entonces, por favor, ve a la sala de examen. Ah, ok. Eso es todo por hoy. Si te sientes bien, es que estamos haciendo algo mal. Si te sientes bien, puedes irte a casa hoy. Esta tiene que estar a un nivel decente. Llevamos quedando con ella más que nada. Hola, la clínica de doctora Takemi de medicina interna. ¿Qué? ¿Otra vez? Bueno... Eso... Bueno, ese barco ya ha zarpado, así que... ¿Tenemos una persona? Creo que no. Ah, qué molestia. ¿Recuerdas a la chica del otro día? ¿La paciente del jefe de personal o llamada? Su padre la está trayendo aquí. Su padre la ha estado trayendo aquí para que la trate. Aunque la mande a otro hospital. Aunque pensé que la había mandado a otro hospital. Incluso le dije que... Sobre el error médico que cometí. Ellos confían en ti. En Japón es difícil eso. Primero, que nadie confíe en ninguna otra persona. Y segundo, que le digas... Cometí un error fatal, médico. Te lo siguen trayendo ahí. Eso es como... No. ¿Era realmente culpa tuya? ¿Confían en ti? ¿O fue realmente culpa tuya? Molaría que en un juego de estos de verdad... ...alguno de los enlaces sociales de verdad la cagaran ellos. Porque como todos sabemos... ...siempre... ...ah... ...el error médico estaba bien documentado. Todo el mundo en mi campo lo sabe. No ha respondido a mi pregunta. Yo dirigía la creación de una nueva droga para una enfermedad incurable llamado... ...la enfermedad de Krauforende. Ni idea de quién es. Pero como el nombre es complicado, seguro que la enfermedad es chunga. Así es como funciona. Cuanto más raro sea el nombre del que tuvo la enfermedad, más chunga lo es. Aunque no... ...fui yo la que administró la medicina. Aunque no fuera yo la que administró la medicina, esa fue la causa del error. La droga en sí misma, supongo. Sí, está diciendo como que fue la droga la causa del problema. Con Krauforende, ciertas células empiezan a atacar indiscriminadamente a otras células en el cuerpo. Por todo el cuerpo. Cuando llega a los músculos, el paciente lentamente empieza a morir. La culpa fue del calentamiento global, pues lo que yo decía. No ha habido mucho progreso. No se ha hecho mucho progreso en ello. Parcialmente porque no ha habido muchos casos. Trabajaba en una compañía farmacéutica que había llegado a la fase final de producción, pero... ...un día fui repentinamente... ...apartada de mi posición. Ese jefe de personal, o llamada, mi superior... ...en... ...mi superior en aquel momento... ...eh... ...digamos que organizó, o que... ...dirigió a partir de entonces toda la operación. Y nos ha estado dándole la droga que salió mal, probablemente. No sé si quería la gloria de desarrollar una nueva droga... ...o volverse rico y famoso, pero definitivamente me está diciendo que fue culpa suya y no tuya. Cometió... ...errores... ...ah... ...competió descuidados errores y... ...digamos que corrió para completarlo, para que... ...pudiera utilizarlo en un paciente... ...llamada Miwa... ...o llamado, no sé exactamente Miwa a nombre de qué es. ...a lo mejor fue un perro... ...nunca lo sabremos. Miwa Chan... ...que al fin y al cabo... ...lo que más que me quiere decir el Chan... ...es que... ...era un crío o cría... ...tuvo una reacción... ...a la... ...joder... ...al medicamento... ...y... ...paso a condición crítica... ...el jefe... ...te personal... ...o llamada este... ...entró en pánico y... ...me echó la culpa a mí. ...molaría que de verdad... ...alguno de los sociales... ...de verdad la cagaran. Miwa... ...para mí es nombre de perro... ...pues si es casi nombre de perro, ¿no? Miwa... ...en... ...Persona 4... ...uno de los perros... ...no se llamaba Miwa... ...o algo así... ...o algo parecido... ...de por ahí por el pueblo... ...no... ...miwa es algún... ...me... ...me suena a Miwa... ...haberlo oído antes... ...o leído en este caso... ...¿no había un perro en el 4... ...que se llamaba Miwa... ...o algo así... ...que era la misión... ...que te mandaba la tía esta... ...que estaba en la otra ciudad... ...o un... ...gato... ...yo qué sé... ...me recuerda al perro... ...de la misión de Persona 4... ...a mí también... ...se llamaba Micha... ...o algo así... ...pero se llamaba parecido... ...estamos hablando de una medicina... ...para perros... ...no me lo habías dicho... ...me estás metiendo drogas para perros... ...porque... ...honestamente me da igual... ...sigue metiendo todo lo que tengas que meter... ...lo importante es... ...colocarse... ...miwa-chan y su familia... ...en femenino... ...o sea que sí... ...es chiquilla... ...me... ...despreciaron... ...no importa... ...lo que dije... ...no podías cambiar... ...como se sentían... ...al respecto... ...de mi persona y eso... ...no tenía ni idea... ...aunque me lo esperaba... ...que al final... ...no tuvieras tú la culpa... ...porque siempre... ...van así estas cosas... ...luego tus redes sociales... ...son más buenos... ...que el pantos... ...no tenía ni idea... ...o todavía no es... ...demasiado tarde... ...aún podemos... ...sobornarles... ...o comprarles otro perro... ...puede que perra... ...porque miwa sigue pareciéndome... ...nombre de perra... ...o perro... ...todavía no es demasiado tarde... ...cómprales un perro... ...nuevo... ...bueno... ...eso no importa... ...el desarrollo de la medicina... ...se suspendió... ...y no tengo... ...no tenías... ...y no tenía ningún motivo... ...para permanecer en el hospital... ...en ese hospital... ...por lo menos ahora puedo... ...seguir trabajando como... ...doctora general... ...doctora de cabecera básicamente... ...por mis propios... ...métodos... ...con... ...mi conejillo de indias... ...menos hablar... ...y más drogar... ...esa es la nueva medicina... ...que he estado probando en ti... ...eso también... ...se veía venir... ...esta versión... ...es la fase final... ...de lo... ...de las pruebas... ...me están metiendo drogas... ...que mataron a una cría... ...puede que a un perro... ...busca las células que... ...busca... ...a las células... ...que toman la ofensiva... ...y las destruye al detectarlas... ...o sea... ...estás creando una droga... ...que destruye células... ...bueno... ...al fin y al cabo... ...las medicinas generalmente... ...son... ...pero... ...pero... ...el... ...el error... ...puede estar ahí fácil... ...por eso... ...es... ...por eso es inocua... ...para la gente que no tiene la enfermedad... ...probablemente... ...probablemente es la palabra clave... ...eso es bueno... ...entonces... ...va a estar terminada... ...la vas a conseguir acabar... ...o... ...probablemente... ...la pregunta es... ...¿cuántos opiáceos tienes? ...tomanita sea... ...¿cuánto coloca? ...y lo puedo vender... ...tú dame a mí... ...y yo lo vendo... ...probablemente... ...bueno, nada en la vida está garantizado... ...¿verdad? ...ah... ...no pongas esa cara... ...no te preocupes... ...esta sustancia no puede causar ningún daño... ...a células que no han sido infectadas... ...eso no lo puedes saber... ...y de hecho... ...fue la causa de que muriera la otra cría... ...probablemente un perro... ...sea mejor que no te escaques... ...que no te escaques... ...tan... ...entrados en el juego... ...estoy... ...deseando... ...estoy acercándome... ...más a la línea de meta... ...pero necesito tu ayuda para llegar... ...a cambio puedo ofrecerte medicina a precio especial... ...cuento contigo mi conejillo de indias... ...tú dame drogas... ...muchas... ...pero dame muchas... ...y yo las vendo... ...y ya estoy... ...hacemos negocio... ...siento que mi vínculo con Takemi ha crecido... ...más todavía... ...y me va a dar descuentos... ...deliciosos descuentos... ...rango 5... ...inmunización... ...añade más objetos a la clínica... ...esperaba descuentos... ...pero... ...vale... ...más cosas para drogarse... ...ninguna va a ser de SP... ...así que tampoco nos emocionemos... ...si me vendiera una droga de SP... ...ya hubiera sido... ...game over... ...hubiera sido jeje... ...te las compro todas... ...y que le den... ...y a farmear como loco... ...ahora... ...qué debería hacer sobre esa... ...niña y su padre... ...ser... ...mala... ...y meterles miedo... ...no ha funcionado... ...ha pasado un tiempo... ...desde que... ...tuve que enfrentarme a este... ...clase de molestia... ...me está estresando... ...oh... ...lo siento... ...eso es todo lo que quería hablar contigo... ...puedes irte a casa ahora... ...entonces me has drogado ya... ...y no me he desmayado ni nada... ...creo que empieza a fallar tu medicina... ...quiero desmayarme... ...o si no quiero... ...viajar... ...eh... ...bla bla 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 bla... ...ha mejorado mis agallas... ...agallas... ...creo que subieron a nivel 3 ¿verdad? ...ah sí... ...tengo que ir una noche... ...a tomarme la estúpida hamburguesa esa... ...eh... ...agallas es igual a bueno... ...ok... ...gracias por tu duro trabajo... ...mientras no venda homeopatía... ...todo bien... ...sí, honestamente... ...mejor... ...hombre, ¿ya no quieres quedar? ...opciones... ...podemos... ...supongo que podemos llamar ahora a la profesora... ...todas las noches... ...o casi todas... ...a lo mejor hay alguna que no van a poder... ...pero... ...mira, por ejemplo... ...hoy no puedo llamar a la profesora... ...si no me aparecería el simbolito aquí... ...en Jongen... ...como se llame... ...así que podemos ir... ...a... ...trabajar... ...o podemos ir a trabajar... ...o a tomar la hamburguesa... ...pero a trabajar... ...podemos ir a trabajar... ...fin... ...no hay más opciones... ...buen trabajo... ...la democracia funciona... ...todavía estás en periodo de prueba... ...no... ...le prenda fuego a nada... ...que no... ...vamos a trabajar... ...y a empezar por fin el enlace social este... ...que tenemos ahí... ...mil años... ...hola... ...voy a hablar con los vecinos al azar... ...porque sí... ...viejo que se acaba de bañar... ...por cierto eso es una cosa... ...que también deberíamos hacer... ...los días de lluvia a lo mejor... ...ah... ...el... ...los baños termales... ...estaban especialmente bien hoy... ...remojarse en ese... ...baño medicinal... ...es como estar en el cielo... ...no quería irme nunca... ...y luego cartarrugas... ...ahora... ...debería irme a casa... ...o pasar por el bar primero... ...las grandes decisiones... ...tú... ...tienes cosas nuevas... ...dame cosas nuevas... ...nada nuevo... ok... ...a veces tiene cosas nuevas... ...vámonos... ...a donde quería ir... ...que definitivamente... ...me acuerdo donde es... ...que es... ...a Shibuya... ...a trabajar... ...no nos damos un baño desde abril... ...y así olemos... ...pero no pasa nada... ...hasta que no me echen a patad... ...del colegio o algo... ...que les den... ...si al fin y al cabo... ...tienen que estar inmunizados... ...habéis sido... ...habéis están... ...os recordáis los días de colegio... ...que eso es una sauna... ...y además ahora en verano... ...más todavía... ...que eso huele... ...a humanidad... ...así que nos camuflamos... ...somos parte del entorno... ...básicamente es como si tuviéramos... ...un traje de camuflaje de estos... ...de los francotiradores... ...pero... ...olfativo... ...tengo que ir... ...a... ...la esta de... ...la carne... ...madita sea... ...a la tienda de carne... ...a ver si está el político este... ...para darle cova... ...missima... ...trabajar aquí me dará proficencia... ...así que también es bueno... ...hora de trabajar... ...vamos a trabajar... ...el único trabajador que tenemos... ...y no venimos desde hace un mes... ...que es el... ...que es el que pasa... ...no pasa nada... ...wow... ...han venido muchos... ...clientes... ...me cago en... ...pasa una cosa... ...no está el político... ...o no lo veo... ...eso es malo... ...pero está... ...está el prota del 4... ...así que oye... ...algo hacemos... ...wow... ...han venido un montón de clientes... ...te van a bombardear con... ...órdenes... ...sí... ...competiciones a este ritmo... ...asegúrate de memorizarlas todas... ...esto es una prueba... ...esto es un minijuego... ...quiero... ...un... ...bol de barbacoa... ...grande... ...acordaos vosotros... ...un... ...hiogorou... ...hiogorou... ...como se llame eso... ...bol mediano... ...bol de hiogorou mediano... ...un bol de courriazlo grande... ...tú quédate... ...prota del 4... ...un bol... ...de nato grande... ...por favor... ...madito... ...prota del 4... ...está bien... ...estáte calmado... ...y recuerda las... ...peticiones... ...recuerda las... ...lo que te han pedido... ...¿qué pidió la primera persona? ...barbacoa grande... ...de ternera grande... ...o de curry grande... ...el caso es que me dice que son todos grandes... ...ahí es una cosa que pueden haber variado también... ...para confundir... ...es el de barbacoa grande... ...venga vamos... ...siguiente... ...eso es cierto... ...¿qué pidió la segunda persona? ...hyogorou... ...está ni si... ...hyogorou ball... ...curri... ...mediano... ...por cierto todos... ...hyogorou... ...curri o nato... ...esto es ridículo... ...porque he estado media hora con el... ...hyogorou... 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 ...¿verdad? ...creo que estoy bastante seguro de que sí... ...sí dijo eso... ...¿qué pidió el tercero? ...nato... ...curri... ...hyogorou... ...esperate un momento... ...nato mediano... ...curri grande... ...o hyogorou... ...grande... ...vamos a ver que no me confunda lo que diga la gente entre el anterior y el otro... ...curri... ...casi seguro... ...sí, eso es lo que yo he oído también... ...¿qué pidió el cuarto? ...estamos tardando media hora... ...al fin y al cabo vamos a tardar un huevo... ...el cuarto... ...nato barbacoa... ...hyogorou... ...es nato... ...venga ya... ...es nato... ...no es tan difícil de recordar al fin y al cabo... ...sí, ese era el orden... ...está bien, tienes que asegurarte de servirles todo... ...si tuvieran... ...si te preguntaran en dos pasos... ...si es grande o mediano... ...ahí ya sería complicado... ...si fuera grande... ...o mediano... ...y luego el qué... ...y te den las cuatro opciones siempre... ...ahí sería más complicado... ...que te dejen todo en tres opciones lo hace más fácil... ...bastante, bastante... ...oh, mira, sí que estabas... ...¿dónde estabas? ...estabas mirando en la puerta ahí o algo... ...salivando, que no cabías... ...que había... ...estaba lleno y ahora de repente está vacío... ...o es que llegas tan tarde siempre... ...parece que... ...lo estabas... ...pasando mal ahí... ...no puedes pedirle a tu... ...manager que... ...contrate a más gente... ...estabas extremadamente ocupado... ...y es solo mi segundo día aquí... ...si te lo puedes creer... ...los empleados... ...haciendo que los empleados trabajen de más... ...se está volviendo un auténtico problema... ...un verdadero problema en el... ...lugar de trabajo... ...eso es preocupante... ...hmmm... ...debería recordar esto... ...te dejaré aquí mi... ...te dejaré aquí... ...el... ...el dinero... ...gracias por la comida... ...eh... ...no eras el político que da... ...charlas... ...gato... ...deja de hablarme desde el otro lado de la habitación... ...que es de mala educación... ...no era el político que estaba dando charlas... ...en frente de la estación... ...estaba preocupado... ...por los trabajadores... ...en el lugar de trabajo, eh... ...creo... ...bueno... ...creo que... ...sabe quién eres ahora... ...deberías ir a la estación... ...alguna otra vez... ...a la plaza de la estación... ...alguna vez... ...otra vez... ...pronto... ...buen trabajo... ...parece que... ...que había muchos clientes hoy... ...pero... ...lo hiciste bien... ...tú mismo... ...aunque solamente atendí a la mitad... ...si te has fijado... ...la mitad de la derecha... ...no han sido atendidos por nadie... ...así que... ...que te den... ...y que sepas que he escupido en la comida... ...pero a lo mejor... ...no debería decírtelo en voz alta... ...pero da igual... ...lo he hecho... ...y no voy a volver a trabajar aquí... ...que lo sepas ya... ...así que me despido... ...solo quería desbloquear un enlace social... ...te he pagado un poco extra hoy... ...buen trabajo... ...continúa así... ...pero los cupitajos se los han llevado de todas formas... ...que lo sepas ya... ...y los de la derecha siguen sin atender... ...como si quieres ponerte tú la esta y atenderles... ...porque yo no... ...oh, se ha estado increíble hoy... ...manejando tantas... ...tantas peticiones... ...cuatro... ...madre mía... ...estoy seguro que fue duro... ...pero creo que lo... ...hiciste... ...de forma bastante... ...mañosa... ...tres punticos... ...no está mal... ...por cierto... ...no nos ha dado ningún punto la doctora... ...en su enlace social... ...eso es malo... ...aunque no siempre te dan puntos... ...pero casi siempre... ...proficencia... ...guay... ...wow... ...supongo que... ...deberíamos irnos a casa... ...y esas cosas... ...gracias Pepito Grillo... ...gato en este caso... ...la doctora nos dio un punto... ...no, pero de agallas... ...yo quiero decir de su enlace social... ...no nos ha dado ninguno... ...y eso es malo... ...como el símbolo es el mismo... ...las notas musicales... ...nos dio uno... ...yo creo... ...que no lo recuerdo... ...que pasa... ...por cierto... ...la exhibición es hasta el fin de... ...semana, eh... ...hicimos lo que pudimos... ...y ahora tendremos que esperar los resultados... ...¿quieres salir? ...vamos a estudiar... ...¿qué es esto? ...podemos hacer enlace social aquí en medio... ...¿quieres ir por ahí? ...o vamos a estudiar... ...estoy seguro de que estará entusiasmado... ...por la idea de estudiar... ...verdad que sí... ...Kanjisuke se te ve en la cara... ...Maita, sea de buena mañana... ...¿quieres irte por ahí? ...a prenderle fuego... ...a alguna cosa? ...cierto, es importante... ...descansar de vez en cuando... ...después de un trabajo duro... ...pero siento que mi cuerpo... ...se... ...volverá más débil... ...si estoy... ...golfeando por ahí demasiado... ...en plan haciendo el gol... ...el golfo... ...pero no me comprometió... ...a quedar con él de verdad, ¿no? ...ha sido en plan de boquilla, ¿no? ...guay... ...se honesto... ...ok, vale... ...esto ya sí que... ...suena distinto... ...me estoy volviendo de verdad... ...más fuerte... ...no lo sé... ...cuándo fue la última vez... ...que quedé contigo... ...he estado trabajando realmente duro... ...así cuando fuimos al parque... ...eso fue ridículo... ...vamos otra vez... ...he estado trabajando realmente duro... ...pero nunca noto ningún cambio... ...de todas formas no me importaría... ...que me escuchara... ...te importaría... ...escucharme otra vez... ...¿estás libre hoy? ...eh... ...puede... ...ya te lo digo luego... ...no le contestamos nunca a nadie por el... ...por el sistema de mensajería... ...es un poco mal educado... ...pero ea... ...creo que hoy está lloviendo otra vez... ...¿alguien? ...¿quiere quedar? ...¿Kanjizuke? ...An quiere quedar y va a subir de nivel... ...y no me dan mucha más opción... ...pero si está lloviendo otra vez... ...puedo dar como opción... ...estudiar... ...está nublado... ...no está lloviendo... ...cuando está lloviendo... ...es mejor estudiar... ...porque da más... ...punticos... ...y punticos... ...es igual a bueno... ...pues el juego no me da mucha opción... ...así que... ...hoy hay polen... ...ah... ...pues polen es bueno... ...an... ...sube de nivel... ...copooooooooooon... ...hola... ...supongo que ahora tenemos que esperar... ...el suspense me está matando... ...de verdad... ...eh... ...fortalecer mi corazón... ...se está volviendo más difícil... ...de lo que yo pensaba... ...eh... ...ya... ...pero es que es cuando empieza a doler... ...es cuando empieza a doler... ...es cuando de verdad... ...es cuando... ...empiezan a verse los resultados... ...sigue... ...haz estiramientos de corazón... ...o lo que quieras ser... ...que estés haciendo... ...CPR... ...respiración boca a boca... ...tal vez pueda ayudar... ...aunque estoy ya hablando de resucitación... ...no de... ...fortalecer el corazón... ...pero honestamente... ...te estoy siguiendo el rollo... ...con lo que me dices... ...porque tampoco tiene demasiado sentido... ...¿quieres que tal vez... ...pueda hablar un poco más sobre ello? ¡Venga! ...siento que mi vínculo... ...blablabla... ...follisque... ...¿qué crees? ¿Pasarás tiempo? Sí... ...y gato... ...tira por ahí... ...no mires... ...entonces volvamos al parque de Nokashima... ...¿podemos hablar ahí? ...¿vamos a ir toda la semana para allá? ...pues nada... ...al parque... ...guau... ...mira esos patos de allí... ...tienen que ser una familia... ...este sitio realmente se siente... ...increíble... ...ni siquiera está tan lejos de Shibuya... ...pero... ...es... ...digamos que la atmósfera es tan distinta aquí... ...con el polen a casco porro... ...¿no vinimos la otra vez con polen también? ...yo creo que te quiero meter un algo... ...¿tienes reacciones alérgicas? ...porque vas a pillar una buena... ...creo que la última vez vinimos con polen también... ...aquí venga... ...enifa el aire... ...ya verás que colocón... ...¿sabes Tokio es tan raro? ...hay un montón de gente... ...hay un montón de tiendas... ...pero aún así... ...aún... ...aún así hay parques llenos de patos aquí también... ...tiene de todo pero... ...tiene de todo... ...pero parece que no puedo entender nada... ...al respecto de ello... ...honestamente es un poco... ...da un poco de miedo... ...sea lo que te refieres... ...no estoy seguro de si te... ...de que te... ...no te sigo... ...eso también se te aplica a ti... ...sea lo que te refieres... ...aunque honestamente no estaba prestando atención... ...no estoy seguro de si te sigo... ...o... ...eso también se te podría aplicar... ...o no... ...eso es tu punto de vista... ...digamos... ...eso es lo que tú... ...estás viendo... ...no sé... ...depende de ti... ...depende de ti... ...sería más bien... ...estaba... ...no sé... ...qué estoy haciendo yo con esto... ...depende de ti... ...eh... ...foyisque... ...puede que Foyisque... ...no sé... ...creo que a lo mejor son... ...qué maza... ...sí... ...no... ...lo que dijeras... ...efectivamente... ...eso... ...oh, cierto... ...tú acabas de trasladarte aquí, anime... ...la primera vez que vine para acá... ...lo... ...tuve... ...una temporada súper dura... ...para ajustarme, para... ...sí... ...para... ...acoplarme a la situación... ...hay tanta gente y todo el mundo anda... ...realmente rápido... ...como si estuvieran enfadados casi o algo... ...incluso en clase... ...yo era la única extranjera... ...nadie realmente me conocía... ...y solamente... ...eh... ...ah... ...solamente... ...comenzaban rumores sobre mí, vamos... ...aunque tal vez... ...mi aspecto fuera el problema... ...aunque tal vez... ...aunque pensé que tal vez mi aspecto fuera el problema... ...incluso consideré... ...teñirme el pelo de negro para... ...ser igual que todos los demás... ...pero entonces es cuando Shijo... ...me habló... ...la primera cosa que me dijo es... ...Takamaki-san... ...tus dibujos apestan... ...eso fue... ...mal educado... ...eso fue hiriente por su parte... ...ah... ...eso fue... ...hilarante, vamos... ...graciosísimo... ...jachondísimo... ...estaba ya en lo... ...era... ...era verdad... ...estaba ya en lo cierto... ...tus dibujos son una... ...caca de vaca... ...ja... ...me parto... ...ah mira, era la buena... ...pensaba que solamente estaba riéndose de mí... ...como todo el mundo... ...pero eso no era su intención... ...según ella eran tan malos que... ...ten... ...que ella tenía... ...que decírmelo... ...bastante... ...grosera, ¿verdad? ...aun así fue la primera vez que alguien me habló... ...sin mencionar mi aspecto... ...así que nos fuimos acercando después de eso... ...y si José volvió mi mejor amiga desde entonces... ...eh... ...no es por eso por lo que estamos aquí, sin embargo... ...hay algo más que necesito hablarte... ...al respecto... ...¿recuerdas lo que te dije la última vez que vine aquí? ...fue literalmente las... ...fue en el juego hace... ...¿qué, tres días? ...la respuesta es evidentemente no, no me acuerdo... ...aunque en la vida real ha sido una semana, pero bueno... ...sobre esa ladrona... ...en el anime que solía ver... ...bueno, he pensado en algo... ...dímelo... ...tengo miedo en saberlo, me temo... ...lo que me vayas a decir... ...¿quién? ...hombre, lo del anime este sí... ...me acuerdo, pero si no lo mencionas... ...no me hubiera acordado... ...también te lo voy a decir... ...cuéntame... ...casi tengo miedo de saberlo... ...¿o qué? ...dime... ...te va a joder... ...tienes los puntos gratis hoy... ...estás muy suelta con los puntos... ...es aquí... ...venga, enlace social a cascoporro... ...wow, te va... ...esta es una frase hecha que es básicamente como que te va a tirar de espaldas... ...la similitud en español, básicamente, pero... ...aquí es que te va... ...va a hacer que se te salten los calcetines... ...lo cual no suena exactamente igual... ...pero básicamente... ...te va a sorprender tanto que te vas a caer de culo... ...¿sabes como los villanos en esos shows... ...están siempre hablando sobre la dominación mundial? ...sep... ...bueno, aunque les derrotaran por los héroes... ...todas las veces... ...nunca se rendían... ...eso quiere decir que tenían que tener corazones realmente sólidos... ...vale... ...y por eso voy a intentar aprender de ellos... ...vamos a dominar el mundo, venga... ...buena idea... ...exactamente como... ...o sea... ...en lo que viene siendo dominación mundial... ...yo me apunto a un bombardeo... ...puede que de hecho sea necesario varios... ...para poder llegar al objetivo final, pero... ...¿de qué estamos hablando? ...sí, que todo va muy bien... ...genial, excelente, dominar el mundo... ...¿verdad? ...¿cuántos puntos llevamos? ...no puede tener tantos puntos tu enlace social... ...por eso he decidido... ...que voy a dominar el mundo, venga... ...unos y tres... ...voy a actuar en películas de acción... ...nada, yo esperaba dominar el mundo en sentido literal, pero... ...ok... ...eso no va a funcionar... ...no has aprendido nada... ...buena suerte... ...buena suerte con ello, ala... ...tú misma... ...lo que te apetezca... ...sí, que es lo peor que puede pasar... ...venga, puntos gratis... ...gracias, tu apoyo realmente ayuda ya... ...pero vas a tener que... ...o sea... ...actuar... ...teniendo frases y todo eso no es como posar para la cámara para las fotitos... ...quiero decir... ...pero tú misma... ...está bien, voy a hacer que esta sea mi... ...meta definitiva en el futuro... ...sabes, nunca realmente había pensado mucho sobre lo que quería hacer en la vida... ...pero ahora tengo un objetivo... ...sigo pensando que... ...dominar el mundo es un objetivo... ...ligeramente mejor... ...pero por algo hay que empezar... ...y sólo ha ocurrido porque he hablado contigo, anime, gracias... ...no te voy a mentir, sí... ...ha sido literalmente porque has hablado con el protagonista... ...si no tu enlace social no hubiera avanzado nunca... ...y nunca jamás hubieras llegado a esta realización... ...¿no es triste? ...pensarlo... ...siento una motivación... ...aumentada por parte de Anne... ...y casi vamos a subir dos veces porque... ...cuántos puntos son esos, no puede ser... ...ahora enlaces sociales, guay, arcanas y eso... ...el poder de Pixi... ...bueno, si quiero... ...estar en películas de acción tendré que trabajar en mis... ...acciones... ...en tus... ...poses, expresiones... ...acciones, no sé muy bien a qué se refiere ahí... ...supongo que es en sus movimientos... ...me pregunto cuántas... ...sit-ups son las... ...no son exactamente flexiones, no son abdominales... ...es otra cosa que es como lo de agachar las piernas... ...no recuerdo cómo se llama eso ahora mismo en ese ejercicio... ...digamos... ...abdominales... ...pero... ...es otra cosa... ...me pregunto cuántas tendré que hacer... ...sentadillas... ...copón... ...se me olvidan palabras... ...espera, Ryuji dijo que... ...conocía un buen gimnasio, debería pedirle consejo... ...oh, y tengo que decirle a Shijo sobre lo que tengo una nueva meta... ...definitivamente estará feliz de oír eso... ...venga, vamos a ir corriendo hasta la estación... ...maravilloso... ...me pregunto cuándo se volverá un enlace social de verdad o seguirá con sus movidas... ...